Hola, bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy nos vamos hasta México. Si, hoy os traemos una receta de tacos de alambre de pollo, que además las tortillas también las hacemos caseras. La receta es muy buena y aparte también hacemos una salsa que no es muy picosa a nuestro estilo. Yo espero que os guste mucho. Os vamos a dejar con el vídeo, pero antes os recordamos que si no estáis suscritos os podéis suscribir, dejar comentarios de que os ha parecido a la receta y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Hola, bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy nos vamos hasta México. Si, hoy os traemos una receta de tacos de alambre de pollo, que está muy bueno. Hemos intentado ser lo más fiel posible a la receta original con algunos toquillos. ¿Toquillos? Y comenzamos con los ingredientes que vamos a utilizar para estos tacos. Para el alambre de pollo vamos a utilizar pollo, pechuga de pollo, bacon, pimiento rojo y verde, queso rallado y una cebolla. Para los tacos tenemos unas tortillas que hemos hecho caseras, y también vamos a hacer un marinado para el pollo y una salsa para cuando ya estén terminados los tacos. Todo esto lo iremos viendo durante el vídeo. Comenzamos con el pollo. Y como veis, lo primero que hemos hecho con el pollo es cortarlo. Aquí ya lo veis cortado y está cortado en daditos. Una vez cortado lo vamos a pasar a un bolón recipiente donde vamos a empezar a añadir los ingredientes para el marinado. Es un marinado súper sencillo y le queda genial al pollo. Vamos a utilizar sal, pimienta negra, pimentón dulce, ajo en polvo y el zumo de un limón. Mientras vamos a ir añadiendo los ingredientes al pollo, os voy contando que las tortitas que vamos a utilizar para estos tacos, las que habéis visto al principio que son caseras, son las mismas que utilicemos para hacer la receta de la pizza burger o burger pizza. Así que si queréis ver cómo las hemos hecho, os dejo el enlace aquí arriba que veréis que es súper sencillo y están riquísimas. Y continuamos, ya estamos terminando de añadir los ingredientes. Exprimimos el zumo de un limón y si os cae alguna semillita como ha sido en este caso, la quitáis o si queréis la dejáis porque dicen que la semilla de los limones son un alimento súper saludable. Ya tenemos el marinado en el pollo, ahora vamos a mezclar bien y dejar que marine. Para ello lo vamos a llevar al frigorífico 40 minutos. Lo tomamos con film y 40 minutos de reposo. Mientras tanto, continuamos con la receta. Y ahora lo que vamos a hacer es la salsa para los tacos. Y para ello utilizamos 6 tomates, un pimiento del padrón, 2 cayenas, aceite de oliva y sal. Y cuando esté al fuego le añadiremos un poco de azúcar también. Lo primero que ponemos son los 6 tomates, las 2 cayenas y el pimiento del padrón. El padrón es una variedad de pimiento gallega, pero su origen realmente está en Tabasco, una ciudad de México. Y para que el pimiento del padrón sea más picante de lo normal, es ideal dejarlo crecer un poquito más. Y si lo recoges en agosto, es mucho más picante. Así que damos fe de que este picaba y mucho. De todas formas, la salsa que estamos buscando hacer, no la queremos demasiado picante. De ahí que estos sean los ingredientes. Y ya con todo en el vaso, lo vamos a triturar y cuando esté bien machacado todo, lo vamos a pasar a una sartén y ahí vamos a seguir haciendo la salsa. En la sartén lo que buscamos es que espese mucho más. Cuando ya tenemos todo triturado, vamos a poner la sartén a fuego medio y añadimos nuestra salsa. Como hemos dicho, aquí va a espesar. Y aparte de espesar, también veremos que va a cambiar de color. Y os recuerdo que en la cajita de descripción podréis encontrar todos los ingredientes que estamos utilizando tanto para la salsa, como para el marinado, como para el alambre de pollo. Y también dejaremos enlace al vídeo de las tortitas. Ahora hemos añadido, como habéis visto, el azúcar que anteriormente habíamos dicho que lleva la salsa. Añadimos un poco de azúcar y nuestra salsa al fuego va a estar alrededor de 15-17 minutos. Veréis que con el tiempo, como veis aquí, va cambiando de color. Mientras tanto, vamos a continuar con el resto de la receta. Ahora una sartén a fuego medio y vamos a añadir el bacon o tocino, como lo llaman nuestros amigos de México. Ya que la receta es de allí, le diremos tocino. Pues el tocino en la sartén va a estar alrededor de 3-4 minutos y ya estará hecho. Lo vamos a retirar y en la sartén con el aceite que ha quedado añadimos el pimiento rojo, el pimiento verde y la cebolla. Que como veis, hemos troceado todo. Los pimientos y la cebolla en la sartén van a estar a fuego medio alrededor de 5-6 minutos. Una vez pasado este tiempo, los retiramos como hemos hecho anteriormente con el tocino. Y vamos a añadir ahora en la sartén el pollo marinado. Esperamos que la receta os esté gustando y sobre todo la hacemos con mucha ilusión, ya que la gastronomía mexicana es de nuestras preferidas. Nos encanta. También esperamos que os esté encantando vosotros, amigos de México. Tenemos el pollo en la sartén a fuego medio, le vamos a ir dando la vuelta que se vaya haciendo por todos lados. Y como veis, ya tiene una pintaza que está para comérselo así solo, pero va a estar mejor cuando esté finalizado. Seguimos. Han pasado unos 8 minutos y el pollo ya está casi casi listo. Para acabar lo de hacer, vamos a añadir el pimiento rojo, el verde, la cebolla y el tocino de nuevo a la sartén. Y todo junto con el pollo se terminará de hacer. Aquí va a estar a fuego medio unos 2-3 minutos. Lo único que falta por añadir a nuestro alambre de pollo es el queso, queso rallado. Nosotros hemos utilizado queso emmental, el que más os guste podéis utilizar. Vamos a añadir el queso y cuando esté todo el queso sobre el resto de ingredientes, vamos a parar el fuego y tapar la sartén. Y con la sartén tapada va a estar unos 3 minutos. Se va a fundir el queso y ya estará listo nuestro alambre de pollo. El nombre de alambre de esta receta mexicana viene porque antiguamente los ingredientes se ensartaban en un pincho, en un alambre. Lo que viene siendo un pincho de rodadora o una brocheta. De ahí el nombre de alambre. Continuamos. Aquí tenemos la salsa esperando a estos maravillosos tacos. El alambre lo vamos a poner en las tortitas y vamos a montar estos tacos de alambre de pollo. Están deliciosos. Mirad qué pintaza tiene el alambre si es que da hambre. Pues ya está la receta completa y están, repito, buenísimos. Nos ha encantado esta receta. La verdad, la primera vez que la hacíamos completa. Así que os digo que vamos a repetir muchas, muchas veces. Nos ha encantado. La salsa quedó en su punto, como buscamos. No demasiado picosa, pero sí un puntito. Espero que os haya gustado el vídeo, la receta. Y si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, os damos millones de gracias. Y sin más, hasta el siguiente vídeo. Buen provecho. No. No.